Y vamos a continuar hablando de gastos. Tome usted en cuenta esta situación que se va a presentar, pues desde el pasado 1 de noviembre, la Comisión Federal de Electricidad realizó un aumento en sus tarifas en algunos estados del país, incremento que se aplicará para San Luis Potosí. ¿Qué es la Comisión Federal de Electricidad? El reajuste con la entrada de la temporada otoño-invierno busca equilibrar los costos y distribución de electricidad en el territorio mexicano. Las personas más afectadas por el incremento de la tarifa serán aquellos hogares inscritos en la modalidad doméstica de alto consumo. Por lo que la Comisión de Electricidad ha emitido algunas recomendaciones como apagar luces y dispositivos cuando no estén en uso para reducir o mantener el gasto de energía, sobre todo con aquellos aparatos que requieren mayor electricidad como refrigeradores, aires acondicionados, entre otros. Durante fin de año, miles de hogares gastan energía eléctrica por el uso de calentadores o por la llegada de la Navidad, pues los adornos representan un gasto extra. Este reajuste de tarifa afectará principalmente a aquellos hogares que enfrenten dificultades económicas. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra y Anely.